Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Pues un lunes más, un lunes más que estamos de regreso con muchas noticias que se movieron ahora el fin de semana con el Club León y su ahora ex-técnico Javier Torrente. Hoy me acompaña precisamente para hablar de eso un experto en el tema, mi amigo José Ortega, quien ustedes lo recordarán ahorita, ya se abrió la toma. José Ortega, quien participa en varios programas de radio, también por internet hablando de materia de León y que hoy estuvo presente precisamente en esto, ¿no José? Buenas tardes tengan todos ustedes, un placer estar contigo otra vez. Estaba platicando de diferentes temas deportivos, hoy en particular lo sucedido durante el fin de semana, el cese de Torrente, incluso hoy tuvimos la oportunidad de estar presentes en lo que se podría llamar como la despedida. Yo pensé que de alguna manera iba a ser también, no sé, ofrecer disculpas por lo que había comentado en la calentura del partido, al final en lo de la rueda de prensa del duelo entre León y Santos Laguna, pensé que tal vez el técnico por ahí quería limar a Asperezas con la afición, finalmente simplemente fue como una despedida. Como una despedida, pero eso ahorita vamos a hablar un poquito más adelante ya de lleno, incluso vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo Javier Torrente. Antes de entrar bien, bien, bien en materia, quiero saludar también a mi amigo Luis Castañeda de Dale León, viejo conocido también de nosotros, quien está calientito, estoy seguro con este tema también. No, Gustavo, buenas tardes, buenas tardes a Pepe. Este calientito quedó Torrente, vaya fin de semana para Javier Torrente, sin duda alguna, ahora ya como ex técnico de la fiera, difícilmente se le va a olvidar esta plaza al estratega argentino, Tavo. Así es Luis, y pues antes muchachos de que comencemos ya a tijerear, ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo el sábado en la rueda de prensa al final? Y lo que a final de cuentas, valga la redundancia, pues le costó el puesto, el ser ahora el ex técnico de la fiera. No me interesa lo que piense la ofición. Creo que recién lo hablaba con uno de los futbolistas y ellos mismos me lo decían, qué pinche presión tenemos acá en casa cuando jugamos, porque en definitiva la gente en vez de apoyar y en vez de mostrarle al equipo un apoyo incondicional, está queriendo que consiga un resultado que no se nos viene dando. Por eso juegan más tranquilo de visitante, por eso hemos conseguido victoria de visitante, y en vez de transmitirle apoyo incondicional, le transmiten ansiedad y nerviosismo. Y lo que piense la gente no me interesa. Yo vi un equipo que se brindó hasta el último minuto y eso es lo que a mí me respalda. El respaldo de un entrenador que tiene el 50% de los puntos, tendríamos que hablar de que uno sienta que el grupo está comprometido con la causa. Y yo siento eso. Así que lo que piense la gente, acá todos tienen un once ideal, todos creen que saben de fútbol, cuando uno los escucha y se da cuenta que poco es lo que entienden, uno escucha que lo insultan a Chapo, a futbolistas emblemas de la institución, en vez de transmitirle apoyo, le generan desconfianza y nerviosismo. Y yo voy a estar comprometido con el grupo hasta el último día. Después, si la dirigencia tiene que tomar algún tipo de determinación, y bueno, la tendremos que acatar. Pepe, a mí lo que piense la gente... No, no es cierto, yo no voy a declarar alguna cosa así. Por el contrario, creo que desde mi punto de vista de lo más... A mí me interesa lo que piensa la gente. Pues sí, porque todo es muy fijadillo. No, no, tú haces tu labor, tú sabiendo cómo llevarla a cabo, pero también al ser la gente de alguna forma, en este caso, el cliente del Club León son los que van al estadio, los que pagan un boleto, también debes de estar al pendiente de qué es lo que quiere el cliente, aunque no cambies... A final de cuentas, tú eres el de la última decisión, pero no puedes decir que no te interesa lo que piensa tu afición. Pues es que es como tirarle, ahora sí que escupir para arriba. No, Luis, ¿tú qué piensas? ¿A ti te importa lo que piense la gente de Dale León y del Club y de Torrente? No, yo concuerdo con Pepe, Tau. Me parecen muy imprudentes las palabras que dijo Javier Torrente al terminar el encuentro, y es que, bueno, justamente otra vez perdió como local Javier Torrente. Nuevamente la gente exigió su salida, me parece que este fin de semana ya de forma unánime, y Javier Torrente de esta forma entonces comete una gran equivocación que antecede justamente a la decisión de la directiva. Yo no pienso o yo no creo que estas declaraciones hayan sido la consecuencia de un despido, es la suma de un montón de cosas que se dejaron de hacer, pero vaya forma de cerrar su ciclo con el conjunto de León, rayando la banqueta, metiéndose con la gente, y de esta forma, repito, siendo muy imprudente, algo que puedes pensar, que puedes estar convencido de sentir, pero que no puedes decir frente a miles de personas en las cámaras de los distintos medios de comunicación. Javier Torrente se va a ir como un villano debido a estas palabras que escuchamos el día sábado, a pesar de todas las disculpas que pueda andar pidiendo en los próximos días. Oye, que es muy triste porque creo, Luis, Pepe, no sé qué piensen, me parece que había sido uno de los técnicos que mejor se habían recibido, digo, ya lo he mencionado en algunos espacios, también le hicimos aquí en Zona Franca una nota, me parece que no se acercaba ni siquiera a las críticas que de repente recibía Luis Fernando Tena por su estilo defensivo, aunque los resultados se le daban, el mismo Juan Antonio Pizzi que como sufrió en su primera temporada, siempre muy criticados por el estilo, me parece que a Torrente muchas veces se le apapachó, y bueno, incluso él lo señaló después, que se le apapachó, pero realmente yo no veo que hubiera una crítica tan fuerte sobre él, un entrenador que en algún momento hasta marcó moda, porque no sé si había, si haya algún otro entrenador en el mundo que haya vendido su playera, su camiseta. Pepe, yo sé que tú tenías tres copias de esa camiseta, y sé que Luis tenía unas dos también. También pone moda el técnico de León y todo, y de repente se acaba, me parece, como bien dice Luis, como señalas tú, Pepe, por una imprudencia, por una calentura, ¿no? Termina siendo el divorcio con la afición, en particular realmente él hablaba de una presión jugando como local, realmente, Tabo, a ti te tocó vivirlo con el Club León, los tiempos del ascenso, donde el equipo de plano llegó a ser último lugar de la primera división A, ahora conocida como Liga de Ascenso. Yo no veía a un León ahorita que estuviera peleando lugares de descenso, no entiendo de dónde viene lo que menciona Torrente, como presión como tal, porque vaya que ha habido jugadores que le ha tocado vivirlo al Chapo, Nacho González, que incluso llegó a platicar con nosotros ocasiones donde tenía que salir dentro de la cajuela de un carro por la presión que se vivía con la afición, ahora en particular yo estoy de acuerdo con la afición, tenían que exigir un resultado, porque de lo que va del 2017, lo que fue Torneo Clausura 2017 y ahora Apertura 2017, se habían disputado 39 puntos como local y era sorprendente, nada más ha sumado 9 puntos León, te hablo de la victoria que tuvo el torneo pasado frente a Veracruz, la victoria que tuvo contra Puebla, los empates frente a Santos y frente a América y ahora en este torneo solamente un punto como local en el empate contra Cruz Azul, realmente los números al menos como local no respaldaban para nada a Torrente, era lo menos que pedía la afición, un triunfo como local. Oye Luis, además siendo argentino, pues qué presiones podía tener, digo, siendo argentino tendría que estar más acostumbrado y aparte Luis, no sé, desde tu punto de vista, ¿qué hubiera pasado? Me parece que no había otro final posible, porque ¿qué hubiera pasado si la directiva hubiera permitido que estas declaraciones se quedaran así como así? Sí, Torrente se asustó con muy poquito, es también la impresión que me da. Como menciona Pepe, ha habido pasajes mucho más críticos, mucho más oscuros a lo largo de los últimos años con León y ciertamente el contexto ayudó a Javier Torrente a que llegara, como tú lo dices, como un consentido y es que también la afición pidió la salida de Tena de manera unánime luego del mal funcionamiento. Si la directiva no hubiera tomado la decisión de dejar a Javier Torrente, me parece que hubiera terminado por llevarse ese bono de confianza que tiene todavía en algunos aficionados. Hay que ser muy claros, las cosas no le están saliendo a la directiva de León y es que son momentos complicados en el tema económico. Yo sí soy de la idea tabu, Pepe, no sé ustedes qué piensen, que Javier Torrente se quedó durante un largo tiempo todavía con el conjunto de León a pesar de no convencer por temas económicos. Yo sí creo que Javier Torrente tenía mucho tiempo sin ofrecer argumentos futbolísticos que lo mantuvieran firme en el timón del conjunto de León y haber tolerado este tipo de declaraciones sí hubiera sido muy complicado para una directiva que de por sí se está echando encima a muchas gentes, sea por la razón que sea. Este es el final de una novela que empezó con un golpe de suerte quizá o quizá con muy buenos argumentos futbolísticos, no lo sabremos. Lo cierto es que aquí termina la historia de Torrente, un técnico que vino a imponer moda que le alcanzó para llegar a una semifinal y que venían sus números en franja caída y que como local no tengo el dato exacto pero estoy seguro que ha sido uno de los peores técnicos en la historia jugando como local con el conjunto de León. Así es y aparte que Grupo Pachuca, digo, si algo ha trabajado o ha tratado de mantener me parece de una manera ordenada, de una manera, pues no sé, no sé cómo señalarlo. O sea, algo que ha tratado de cuidar con muchas ganas es la cuestión precisamente de la relación con la afición, que de por sí ya la afición, ha habido pasajes donde se siente que tiene menos atención por parte de los descuentos que se hacen en Pachuca. O sea, siempre la comparación, ¿no? Siempre los dos hermanos. De ese punto de comparación. Oye, y precisamente, pues, creo que hoy, Luis, Pepe, sale un poco Javier Torrente a tratar de calmar esta cuestión, trata de justificar un poco lo que señaló y, pues, aquí tenemos el extracto de lo que dice precisamente para justificar esas palabras del sábado. Vamos a escucharlo. Bueno, al parecer, hubo una cuestióncita así. Bueno, vamos a platicarlo ya de forma contundente. Decía Javier Torrente que había sido la calentura, la calentura del partido, por lo que lo había hecho. Hablar un poco de esa forma. Decía, ¿cómo no señalan los medios de comunicación? Porque hasta nos echó un poco la culpa de que no pasamos todos los extractos. Como vieron aquí, pasamos todos los extractos y lo pueden leer, lo pueden ver en vivo. Se malinterpretó, pero ahí me parece que él es el que termina malinterpretando a la afición. Así es. Porque en ningún momento, en general, un fuera torrente es como una exigencia de que los resultados se tienen que dar en casa. Sí, no dudo que, sobre todo el sector de zona A, que tiene más cerca al técnico, no dudo que lo haya insultado como tal. Pero luego él se quiere salir un poco con la tangente diciendo que por qué en las declaraciones de los medios de comunicación no decían que él estaba consciente de que había una cabecera que siempre lo respaldaba. Oye, casi dice, no, es que yo necesitaba irme a meditar un rato, que no me dijeran nada. Pero ya se venía equivocando en varias de sus declaraciones, ¿no, Luis? Ya tú lo has señalado, lo habías señalado en varios de los programas que hemos tenido anteriormente. Ya venía declarando de una manera, no sé si llamarla extraña, pero sí como fuera de contexto. Y ahora con esto cierra, ahora sí que precisamente todas esas declaraciones, ¿no? Sí, en el mejor, ya lo veníamos platicando, como dices, a lo largo de las últimas semanas, las declaraciones de Javier Torrente fueron subiendo poco a poco de tono, fueron un poco buscando a la afición, un poco retando a la afición, al menos es lo que observo desde este punto de vista. Javier Torrente por algún momento se trató de enfrascar con sus propios argumentos, se murió con la suya, eso nos queda muy claro, y se terminó entonces por echar encima a un sector de la afición que fue muy crítica y muy puncante sobre los errores que tenía Javier Torrente. Ahora entonces, pues tendremos que hablar de estas desafortunadas declaraciones como el último recuerdo del estratega argentino. Oye Luis, pues precisamente ahorita ya para entrar un poco en el tema también de lo que ya está sonando y porque ya sabemos también que quieres degustar de tus deliciosos alimentos, se habla de que Gustavo El Chavo Díaz puede ser el técnico nuevo de León, ¿qué te parece esta opción Luis? También de un estratega con un perfil similar a Javier Torrente, no de gran cartel, sudamericano, que quizás está teniendo sus primeras oportunidades en los grandes equipos del fútbol mexicano, al Chavo Díaz lo conocimos dirigiendo a los Toros de Celaya, donde tenía gente como Ángel Reina, a Sergio Vergara, que luego se fue vendido a Pachuca, algunos elementos juveniles que logró tener de las fuerzas básicas de Celaya y darles una oportunidad en este equipo de la Liga de Ascenso. No hizo mal las cosas y entiendo que el Chavo se terminó yendo por algunas diferencias con la directiva, gente muy cercana a Memo Lara, hay que decirlo, es quizá la figura empresarial más cercana que tenemos en el fútbol mexicano respecto al Chavo Díaz y ahora se habla de que él sería el sustituto de Javier Torrente, de que ya hay muy pocos detalles para que pueda tomar las riendas de León y curioso, que tendría como auxiliar técnico a un ídolo del ascenso como Sebastián Más, al menos es lo que comienzan a reportar a los medios de comunicación de la localidad Chavo. Ok, Luis, mira, ahorita vamos a ir a una pausita, digo, todavía no te me vayas, Luis, regresamos y voy a dejar una pregunta en el aire tanto para ti como para Pepe, para que le piensen ahorita que regresemos, será, buscará la directiva de León un Gustavo Matosas parte 2 contratando a Gustavo Díaz, no me respondan ahorita que regresemos, comentamos este tema, Luis. Con gusto. Pepe, así es de que vamos a una pequeña pausa y regresando vamos a opinar si busca la directiva de León tener un Gustavo Matosas parte 2.